Buenas noches compañeros, buenas noches queridas familias, estamos concluyendo nuestra reunión del Consejo de Producción, Consumo y Comercio, viendo todos los temas relacionados con la producción, relacionados con el clima, las amenazas derivadas del clima, viendo también los temas de la emergencia, es una reunión en la que también participa nuestro gabinete de seguridad humana, y estuvimos revisando todas las afectaciones que tenemos, tanto por lluvia como las afectaciones por el sismo grande y las 18 réplicas que llevábamos hasta hace unos momentos, y también revisando y sometiendo a consideración de nuestro presidente si el día de mañana continuaría la suspensión de clases dentro de la alerta amarilla en todo el país, y o si se mantiene por unos días más, en primer lugar decirles que en relación a ETERN nos advierte que tendremos más lluvias, el mismo modelo que hemos tenido estos días, hasta el fin de semana probablemente, tenemos ya desgraciadamente también dos personas más fallecidas, Guillermo Sarabia, un muchacho de 22 años que venía allí por Mateares, trabajando con un carretón originario de San José de la Palanca, y lo mató un rayo, desgraciadamente, y luego su hermano fue golpeado severamente y se encuentra en el hospital Lenín Fonseca, de aquí en Managua también se reportó otra persona ahogada, que se encontró, mañana seguramente vamos a tener ya la información completa en el parte, creo que aquí puede estar, creo que aquí puede estar en este cemento en este momento, no, no, solamente, hay una persona de identidad desconocida, cayó la noche del 13 de octubre en un cauce, no tenemos nombre, no tenemos edad, lo que se ha recuperado es el cuerpo en la bocana Pedro Joaquín Chamorro, de la Robelo, siete cuadras al lago, una abajo, y como decíamos, Juan José Sarabia, de 18 años, gravemente afectado por el impacto del rayo en el hospital Lenín Fonseca, hermano del muchacho de 22 que murió. Bueno, el resto de información es la misma prácticamente que compartimos este mediodía, excepto por más afectaciones en La Reinaga, en esto en el departamento de León, Somoto también, Palacahuina también, y esto fue agregado en la mañana, por eso se agrega a los departamentos con afectaciones menores, el departamento de Madrid. Sobre la alerta amarilla, nuestro presidente, el comandante Daniel, preocupado por la seguridad de nuestros niños, de nuestros educadores, de nuestros estudiantes, jóvenes y adolescentes, ha preferido continuar observando este periodo post-terremoto, inmediatamente post-terremoto, el número de sismos, su intensidad, si lo siente o no lo siente la población, y todavía, el día de mañana, mantener las clases suspendidas en toda la costa del Pacífico de Nicaragua, donde hay alerta amarilla. Así es que esa es la decisión que nosotros estamos comunicándole a los padres de familia, estamos seguros que ellos comparten con nosotros, con nuestro presidente, la preocupación por la tranquilidad, la seguridad de sus familias, de sus niños, y bueno, un día no nos va a causar grandes plomes, estamos hablando de dos días, y seguiremos observando. Recordemos que, desgraciadamente, hemos tenido mucha experiencia con sismos en horas de la noche, tanto en abril, tarde-noche, como en este ciclo. Así que, mejor, mejor prevenir, que lamentar, mejor proteger, que descuidarnos, y vamos a esperar la noche, el día de mañana, y nuevamente vamos a estar a esta hora, mañana miércoles, comunicándoles cómo se está viendo, qué dicen los expertos del INETER, cómo lo están viendo estos fenómenos inmediatos al terremoto de 7.4 que tuvimos ayer por la noche, y comunicarles a ustedes la decisión que se tome, que siempre será, sabemos, la más correcta. Compañeros, compañeras, nos reportaba en este momento también, el compañero Manuel Fuerte, nuestro secretario político en Boaco, las afectaciones que están teniendo en distintos municipios del departamento, también afectaciones sobre infraestructura, puentes, caminos, y, supuestamente, también una persona desaparecida, él va a confirmar el dato más tarde, y nosotros lo estaremos compartiendo con ustedes mañana por la mañana. Estamos viviendo una situación particular, emergencia por lluvia, con miles de personas afectadas, miles de familias afectadas, centenares de personas todavía en albergues, fallecidos, hoy, el día de hoy son dos fallecidos confirmados, luego el fallecido, o la persona supuestamente fallecida en Boaco, que tenemos que confirmarla, confirmadas, esas personas, ya de mediodía, hasta ahora, están las lluvias creando, pues, una situación de emergencia, que estamos enfrentando con mucha solidaridad, con mucho cariño, a la par que estamos viendo los pronósticos, y así se estaban comentando en el gabinete de producción, sobre las cosechas que Dios me dé antes, van a ser buenas, y luego tomar en cuenta que los suelos van a quedar, también, con buena concentración de humedad, para los ciclos productivos siguientes, todo eso es una bendición de Dios, así lo vemos. Lo más importante, compañeros, compañeras, todos lo sabemos, es que tenemos en nuestro país, un buen gobierno, un presidente preocupado, responsable, que moviliza a todo su equipo de trabajo, a todo su gobierno, al modelo, que privilegia la seguridad, para garantizar protección, y garantizar atención inmediata, en el espíritu cristiano, socialista y solidario, a las familias que resulten afectadas, de cualquier calamidad. eso, y este modelo de fe, familia y comunidad, un modelo en el que nos unimos como familia, nos unimos en oración, en devoción, en creencia, un modelo único, un modelo original, un modelo privilegiado, por el que le damos gracias infinitas, a Dios nuestro Señor, a la Virgen María, todos los días. les pedimos a todos, nos pedimos a todos, que le pidamos mucho, a Dios, para que nos proteja siempre, nos siga protegiendo, y derrame sobre nosotros, ya sabiduría, mucha serenidad, mucha calma, mucha adureza, para saber cómo protegernos, estar pendientes, de todas las indicaciones, que den los organismos especializados, y sobre todo, mucho amor entre nosotros, para fortalecer las rutas de unidad, las rutas de bendición, las rutas de prosperidad, las rutas de victoria. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y hasta mañana, o hasta más tarde, como Dios quiera. Gracias.